Como hemos visto y hemos escuchado, específicamente acá en la República Dominicana, el proceso de transformación digital, no sé si queremos o no, es que no es ni siquiera que va, es que ya fue, o sea, ya estamos allí. La legislación solo recepta lo que ocurre en la realidad, no cambia la realidad. Si no hay capacidades, no hay habilidades, y si no hay habilidades o conocimiento detrás, si no hay entrenamiento, pues es muy difícil que se apliquen. ¡Suscríbete al canal!